Mi madre no hay sus ojos en esa luz, nunca a la distancia que yo y yo, me llena de esperanza y de un poco de salud, que me compone, 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 ¡Ale, ale! Fue ese abrazo añil, el que pinta con caricia el candil, que alumbra cada nota de mi voz, mi manto con susurro, el temblor de este amor. Un abrazo de tu amor con guantes, con carizas que me regalas Y saber que el destino saldrá, de tu hielo, de pedacito de ti, de tu amor Recuerda que cada vez no estás, de reír, de cantar Un abrazo de tu amor con guantes, con carizas que me regalas Y saber que el destino saldrá, de tu hielo, de pedacito de ti ¡Vale! ¡Vale! Un vera, verde, luz, que dueña de mi noche, esa luz Que entrega cada pétalo de amor, que mira la sonrisa con sabor, esa luz Que recompone mis emociones de salud Un abrazo de tu amor con guantes, con carizas que me regalas Y saber que el destino saldrá, de tu hielo, de pedacito de ti, de tu amor ¡Vale! Un abrazo de tu amor con guantes, con carizas que me regalas Un abrazo de tu amor con guantes, con carizas que me regalas Un abrazo de tu amor con guantes, con carizas que me regalas Un abrazo de tu amor, que absence, con carizas que me regalas Un abrazo de tu amor con guantes, con carizas que me regalas Gracias.